Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le juzgará de verdad después del primero de octubre próximo. Cuando haya dejado el poder, saldrá a flote qué hizo bien y qué hizo mal. Hoy sus opositores lo critican y sus simpatizantes lo elogian. Unos y otros no coinciden y no se pondrán de acuerdo jamás. Esperemos el juicio de la historia. La historia lo ubicará en el sitio que se merece. ¿Usted considera que ha sido un gran presidente o un mal presidente? Saludos de Pepe Valencia.